Y este es el sabor Y sentimiento ¿De quién? Los Nuestros del Sabor Grupo Los Montes De Victor L Quédate No te vayas tan temprano Y dejemos que la aurora No se encuentre siempre así Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la aurora Te separe así de mí Si te vas No tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharme Paz no habrá en mi corazón Desde México A partir del mundo Los Nuestros del Sabor Grupo Los Montes De Victor L Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la aurora Te separe así de mí Si te vas Si te vas No tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharme Paz no habrá en mi corazón Paz no habrá en mi corazón ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! An verzical Dos Veau Vuel Gracias por ver el video.